Bueno, ya estamos con el jugador Motomel del partido. Vos sabés que es un latiguillo que tenemos los periodistas que cuando uno se escucha no está bueno, pero creo que esta vez sí vale la pena. Dame sensaciones. No, la verdad que no lo puedo creer después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor. Creo que siempre en la vida los grandes obstáculos creo que después te dan sus recompensas, creo que he hecho una recuperación muy buena también. Eso me deja tranquilo que pude terminar 90 minutos, que la rodilla me respondió a la perfección, 10 puntos. También el gol fue con la zurda, con la mocha, así que vino bien, vino bien acompañada. Agradecido al cuerpo técnico, a mi compañero, a todos, porque sin ello creo que no podía sacar adelante el difícil momento que he pasado, así que es una alegría doble disfrutarla, disfrutarla, porque este grupo se lo merece. Los chicos, muchos chicos del club jugaron en este partido, tuvieron la oportunidad, remontamos un, nos pusimos ventaja, remontamos un partido y creo que nos merecíamos una victoria así. Se va a cumplir en cuatro días un año ese partido ante estudiantes. ¿Cuántas veces imaginaste esto? Volver a las canchas, tener minutos, bueno, ni que hablar, hacer un gol como el que marcaste que les dio la victoria. No, lo principal era estar bien, era tratar de estar a disposición. El Pampa me ha dado esta oportunidad, la quería aprovechar, la quería reponerle dentro de la cancha, que los partidos de reserva me vinieron muy bien para agarrar ritmo, para ponerme en forma, para agarrar confianza futbolísticamente. Y hoy también me deja tranquilo que pude terminar 90 minutos, a los últimos me calambreé un poco, pero bueno, creo que de a poquito nos vamos soltando y esto es un premio al esfuerzo de estos muchachos, porque se mataron a estos chicos que tocaron debutar a algunos y no les pesó, y demostraron y están a la altura. Y para este grupo que se lo merece, que nos merecíamos ganar la Superliga. Franco, te pido que te pongas los auriculares, así te pueden saludar en la cabina, Hernán Feller y Hernán Castillo. Franco, buenas noches, felicitaciones y lo mejor por este regreso. La verdad que cuando relataba el gol y preparabas ese zurdazo inolvidable, decía, hace 5 minutos se volvió loco el Pampa por un pase con las piernas derechas afuera y este va a patear de zurda y mirá dónde la pusiste, una locura, ¿no? Sí, me confundí, creo que. Pero bueno, que por suerte entró, la agarré bien y por suerte entró. Y bueno, la verdad que es una alegría doble. Esto se lo quiero dedicar a mi mujer, que me ha ayudado muchísimo, a mi familia, a mis amigos que están todos acá en la tribuna, creo, que han vendido como 25 personas. La verdad que sin ellos no podía salir adelante. Realmente creo que ellos fueron un sostén muy importante en los momentos difíciles, en los primeros meses, que por ahí en los primeros meses no podía caminar, entonces que se hizo cuesta arriba y ellos eran un envío anímico. También el cuerpo médico de Batista, que agradecido, creo que ha hecho un laburo muy bueno con la coordinación también de los médicos acá de San Lorenzo, quinesiólogo, agradecerle a los quinesiólogos del club, a mi quinesiólogo personal. Creo que esto es un regalo, es una bendición de Dios, del cielo. Creo que uno no lo imaginaba volver de esta manera y poder hacer un gol. Lo importante era que la rodilla responda bien y gracias a Dios responde bien y vino con el pan bajo abrazo. Sabés que decíamos cuando terminaba el partido, que solo ustedes, los jugadores, hay un sentimiento que pueden saber, que es el de lesionarse y volver y jugar y hacer el pedazo de gol y jugar los 90 minutos también, porque era toda una prueba, imagino, para vos poder estar todo el partido y acalambrarte y pegarle con la mocha, como dijiste. Pero después ver a todos tus compañeros tirarse encima tuyo, abrazarte. No sé ni sabés, se tiró el pan pabeallo arriba tuyo también. No sé cómo te quedó la pierna, después se tiraron todos arriba. Pero la emoción, además del gol del 3-2, fue la emoción de que eras vos. No tengo ninguna duda que había un agregado a la historia. Sin duda, sin duda que la verdad la calidad humana que hay se vio. Uno era eternamente agradecido a este grupo, eternamente agradecido a este cuerpo técnico que me ha esperado y también me ha hecho sentir importante, que eso también hay que reconocerlo. Creo que se merecía también este cuerpo técnico una victoria así. Y mis compañeros, la verdad que eso es la satisfacción más grande que me puedo llevar, es que todos festejemos así, que todos se tiran arriba, que me hagan acalambrar. Pero lo importante es esa unión, ese deseo que teníamos de ganar y que se vio plasmado en esa imagen que la verdad que me tocó el alma, me tocó el corazón después de tanto sufrimiento, disfrutar de esta manera. No hay palabra de agradecimiento para todo. Así que ahora es cuestión de descansar, disfrutar y pensar en lo que viene. Franco, la última y te dejamos para que no se te seque la transpiración, que eso sufren, ¿no? Todos los técnicos y los preparadores físicos. ¿Qué va a ser más difícil, dormirse o levantarse mañana? Creo que las dos. Un abrazo y felicitaciones. Gracias, un abrazo grande, gracias. Ahí estaba Franco Musis, el jugador Motomel. ¡Gracias! ¡Gracias!